Recuerde usted que tenemos una plataforma de comunicación directa que es el WhatsApp de Noticiete 5534861 y por medio de nuestro WhatsApp muchos de nuestros televidentes nos envían información oportuna como la que le vamos a presentar en nuestro segmento Yo Denuncio situaciones que surgen desde el departamento de Petén. Pues mucha atención porque según lo que nos han descrito en esta denuncia pública pues esto ocurrió en San Benito, Petén. Se reportó el robo de objetos de valor que se encontraban dentro de un vehículo el cual estaba estacionado en un sector del barrio 3 de Abril. Bueno, pues según la información que ya nos han dado a conocer por medio del WhatsApp indican que un individuo ingresó al vehículo estacionado y empezó a robarse todo lo que pudo. Aquí se puede observar como prácticamente buscaba, seguía pues observando de dónde más podía sacar cosas, pues luego agarra todo lo que metió en esa como bolsa que lleva, que se puede observar en estas imágenes. Con precaución también sale del vehículo, tiene una mascarilla puesta para por si llegan a captar su imagen como lo que ocurrió, pues que no lo reconozcan y pues al inicio tenía un sombrero. Si se da cuenta usted, ese sombrero lo deja sobre el asiento del piloto y él luego se salió, pero ya había sacado todo lo que tenía en la parte de atrás del carro, en la guantera, en fin, todo lo que pudo sacar y extraer del vehículo, pues lo hizo. Esto nos lleva a pensar muchas cosas. Primero, pues que es una denuncia pública y pues que ya las autoridades con esto seguramente van a realizar todas las investigaciones del caso y poner más vigilancia en el sector. Les recuerdo que esto es en San Benito Petén, específicamente en el barrio 3 de Abril. Ahora bien, otra cosa que es importante recalcar derivado de esto es que tratemos en lo posible de evitar dejar algunos objetos de valor dentro de los vehículos y más si el vehículo no tiene un polarizado tal como se puede observar en el vidrio delantero de este que estamos viendo. ¿Por qué? Porque resulta que los dueños de lo ajeno están a la orden del día y de la noche y andan viendo que logran extraer de los diferentes vehículos, tal es este caso. Así es que seamos también precavidos y que haya más vigilancia, en todo caso es lo que piden los vecinos, para evitar más robos como el ocurrido en este sector de San Benito Petén. Queremos agradecer a nuestros televidentes que nos envíen estas denuncias públicas al 55 34 86 1.